marcar la cápsula número 19 te va a marcar allí y si sigues esa cápsula vas a llegar a la entrada de los river está justo al lado una vez que llegues ahí buscas las zonas más profundas de esa zona y conforme busques las zonas profundas te va a llevar al bioma de algas de sangre cuando llegues a ese bioma igual, buscas la zona más profunda de ese bioma y vas a llegar a la entrada de los river llévate una baliza porque lo suyo es marcar line muy buenas amigos que tal, bienvenidos un día más al canal de Yayu y gracias por acompañarme en esta aventura marina hoy nos toca visitar las zonas chungas pero antes de nada vamos a hacer los preparativos ver que es lo que nos haría falta antes de bajar a los river pero bueno yo creo que tengo materiales para todo creo ah no, de hecho tenemos que ir una vez abajo para coger materiales chetos tenemos el brazo aquí, ¿verdad? sí, y ahora donde se metían los brazos aquí vale esto es lo más cheto del juego pues yo te hago así engancho tu careto y taladro tu careto, tío ay, ay, ya me extrañaba a mí pues yo te he podido ir pitando de aquí eso es vuela de aquí mira, es tan fácil, tío, como venirte aquí y marcar la última llamada que vas a recibir de la cápsula salvavidas marcas esta cápsula y tú te diriges directamente a esta cápsula, ¿vale? cuando llegues a esta cápsula que por ahí accede directamente a los river es la entrada más grande para entrar a los river de hecho por ahí vamos a meter el cyclo cuando lo hagamos hay que hacer como dos viajes a los river, ¿vale? el primero te va a proporcionar un poquito de material que vas a necesitar para hacer más mejoras tanto para el cyclo como para el prawn mi estrategia siempre ha sido la siguiente me preparo un poquito con el prawn en condiciones me voy a los river cojo el material que necesito me vuelvo a mi base y ahora muevo todo a mi base al cyclo, ¿vale? y desde el cyclo directamente pues ya me voy a la parte final del juego, tío y muy importante una vez que mováis todas las cosas robad la partida, tío porque si por lo que sea destrocéis el cyclo os quedáis sin todo lo que tenéis guardado, tío ¡Yuh! ¡Yuhu! ya te digo es que si sigues esa señal vas a tiro fijo a los river, tío ¡Oh! ¡What! no me jodas, tío que he perdido el prawn, tío y es que sí, tío wow, chaval menos mal, tío y cuando te vienes con el sismo y tienes la mejora de del radar del sonar te va a marcar mucho mejor la profundidad y la entrada se ve demasiado oscuro bueno, pues ya está venimos a la zona ya esta es la entrada de hecho vaya a ver ahora cuando lleguemos como cambia el bioma que te da la bienvenida a la zona chunga de Lost River ya te digo cuando llega a esta zona es pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo hasta que llega aquí estamos, chaval de Lost River super laberíntico vale entonces os dejo también la descripción de los vídeos los mapas, tío llevar siempre la primera vez que vengáis unas pocas de balizas, tío y marquéis con las balizas pues la entrada de la zona y los sitios interesantes wow, maravilloso níquel la única manera de coger níquel en el juego chavales bajándote a Lost River y mirándolo con el taladro voy a dejar aquí el cacharro y me voy a hacer me lo voy a jugar, ¿vale? voy a ir a escanear aquello sí es que allá abajo creo que no me voy a poder tirar porque no me va a dar la distancia de los 900 metros allá abajo seguramente haya material bueno sí seguramente haya material bueno 868 metros sería aquí pues lo mismo me da no sé hey, esto no tengo yo escaneado si escaneas los restos de todos los leviatanes que hay aquí y noción de la historia, ¿vale? sobre todo los tiempos en el que pasó la historia ese sonido no me gusta y no sé si es de la raya o es de de un enemigo acechante que haya por aquí vamos para el prawn vale, vamos para el prawn ven, ven ven que te va a dar lo tuyo estos son restos alienígenas, ¿vale? cuando entres por la zona si sigues el camino de la cápsula vas a entrar por la misma zona que yo pues cuando llegues a la zona de los river bordeas siempre a la derecha ¿vale? bordeando a la derecha vas a llegar o vas a llegar a ver desde lejos estos pilares nos van a llevar a un sitio que hay que ir ahí es donde vamos a entrar ahora, tío y descubriremos cositas ahí está, tío ahí está speeder brown speeder brown speeder brown ¿esto tiene agua? sí, este tiene agua es que llegamos a muchas que no tienen agua esto se escaneaba, sí esto es un huevo de dragón marino un huevo de dragón marino vamos a escanear ahora más cosas que hay por ahí pero antes vamos a coger la terminal de datos que nos da datos sobre la historia especie de raya el planeta en el que estamos se llama 4546 b ey, ¿qué me has puesto? ay, esto es muy muy importante para la historia, tío fijaros en las piezas que hay aquí colgadas a que os recuerda hmm eran creados por los que vivían aquí antes, tío ¿quién serían los que vivían aquí antes? ¿y por qué fueron creados, tío, por ellos? ¿con qué fin? ¿por qué querían... ¿por qué quieren matarnos, tío? entrar en la... joder joder restos esqueléticos corre, 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 corre que ya nos vamos a ir de aquí vale vamos a hacer un autoanálisis que nos ha dicho que no lo hagamos a ver qué tal chungo tema, amigo nos contagiamos nooo what the fuck ah, guay para nada vale el prango ahí debería entrar con él creándome que había más camino pero no datos de investigación de especímen hmm interesante, amigos vale pues la zona esta la central esta de investigación investigada nuestra base es la mejor zona del juego, tío mejor jetpack del prawn súper importante porque con esto se nota muchísimo, tío esto esto igual esto nos va a permitir poder recargar la energía de nuestro prawn en zonas cálidas, tío ya te digo he estado investigando unas cuantas cosas para poder mejorar un poco el stream y el directo tengo que quitarle entonces esta es la que le voy a quitar sí muchísimas gracias, tío por acompañarme un día más es un placer jugar para vosotros como siempre espero veros mañana me 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 ¡Gracias!